Yo no soy esa anima que se calla con un pienso Yo no soy esa anima porque llego en mi adentro Una de conformidad que me sirve de alimento Yo no soy esa anima porque llego en mi adentro Yo no soy esa anima porque llego en mi adentro Yo no soy esa anima porque llego en mi adentro